Tu eres la luz de mis ojos Canta tu linda carita Tus ojos y tu boca me fascinan El talle de tu cuerpo es tan divino Los dones que mi Dios te ha regalado Me trae de un ala y el cien de mis sentidos Ay que bonito cariño Lo siento por ti mi chaparita De veras que al mirarte me cautivas Me atraen tus desplantes femeninos Por eso con el alma te bendigo Y te confieso que te amo con delirio Hoy te propongo que vivas en mi nido Para adorarte bajo este cielo azul Y jurar ante Dios Sernos fiel en la vejez y plenitud Y jurar ante Dios Sernos fiel en la vejez y plenitud Ay que bonito cariño Yo siento por ti mi chaparita De veras que al mirarte me cautivas Me atraen tus desplantes femeninos Por eso con el alma te bendigo Y te confieso que te amo con delirio Hoy te propongo que vivas en mi nido Para adorarte bajo este cielo azul Y jurar ante Dios Sernos fiel en la vejez y plenitud Y jurar ante Dios Sernos fiel en la vejez y plenitud